¡Y tengo nueve vidas! Y cuéntame, ¿cuántas muertes llevas ya? Eh... eh... No lo sé, no las he contado. Las matemáticas como que no, ¿sabes? ¡Gato! Tranquilo, doctor. Veamos. Aquella vez en los encierros de Pamplona. ¡Hola, señorita! ¡La invito a un gazpacho! Creo que no es vuestra noche, ¿eh, amigo? ¡Ah, lo digo yo! ¡Un gato siempre cae de pie! ¡Mira! ¡No! No necesito ninguna ayuda. ¡Mira! No habrá que entrar en el puerto. Esto va a revolucionar la forma de viajar. ¡Mira! Disculpe, ¿esto lleva marico? Sí, señor. ¡Gato! ¡Pusiste demasiado caliente al arno! Yo soy un maestro de la pastelería. ¡Mira! Y luego la del gigante de ojo. ¿Cuántas van? ¿Cuatro? Ya van ocho, gato. Solo te queda una vida. Yo receto. No más aventuras para ti. Tienes que retirarte. ¿Yo? ¿Retirarme? ¿También es usted el cómico del pueblo? Gato, ¿tienes algún refugio a dónde ir? ¿Alguien especial en quien puedas confiar en este momento? Yo soy el gato con botas. Todo el mundo me adora. ¿Alguien en particular? Bueno, no sabría a quién escoger. Mmm-hmm.